hola muy buenas compañeros y compañeras de mi canal pues bueno aquí hoy un vídeo rapidito sobre todo para decir quiénes son que queden que le iba a decir el lunes pero no pude ayer que estuve muy liado así que lo vamos a decir hoy quiénes son los los que han acertado del vídeo anterior que subí del que parecía un canario amarillo rojo mosaico bueno decir que ese canario no existe era para ver a ver hasta dónde llegaban nuestros conocimientos de en razas de canarios la verdad que ese canario no existe vale y nada los ganadores y los que han acertado por lo que veo yo aquí pues mi enhorabuena para esteban moreno enhorabuena esteban y vamos a ver vamos a ver que lo tengo aquí apuntado y el amigo juan antonio cazorla jiménez enhorabuena juan antonio cazorla jiménez de hecho el que más lo ha concretado efectivamente esta foto está sacada de un vídeo desde aquí un saludo a andrés de aviario televisión un buen canal con lo recomiendo también el amigo andrés aviario tv aviario televisión y nada fue un vídeo que subió un día y nada me he querido gastar una bromita vez que decía la gente aunque el comentario que más me ha llamado la atención ha sido no sé si habrá sido de verdad o de broma ha sido verdelón blanco verdelón blanco pero bueno y bueno ya os digo esto era un vídeo cortito para deciros esto y nada aquí estamos con los pajaritos hoy un ratito están perfectamente de lujo el gloste está el campeón y nada este vídeo cortito para que no lo era para eso aquí está pinkie y ahí estamos y nada yo pues nada ya mañana a ver si tengo tiempo vamos a subir un vídeo no os digo nada o lo dejo ahí en la incógnita vamos a subir otro buen vídeo de otras cositas que estamos haciendo y nada este año vamos a ir haciendo muchas cositas nuevas naturales y nada los pájaros están fenómenos los pájaros están fenómenos vale y bueno añadiremos un poquillo porque la verdad vamos a recargar una cosita porque en los comentarios a veces ve uno cosas vale ve uno cosas que bueno vamos a distinguir mira mira ese ese que planta tiene ese es uno de los machitos que voy a coger este año para echarlo tengo algunos machitos para cesión también ya que me acabo de acordar nunca lo suelo decir pero bueno si alguien quiere algún pajarito tengo algunos machitos en cesión porque tengo muchos machos no es por otra cosa tengo muchos machos la verdad este año tengo más machos que hembras y la verdad yo no tengo un aviario muy grande no tengo mucho espacio si alguno está interesado en alguno pues nada que me lo diga en los comentarios y nos ponemos en contacto y ahora otra cosa que quería comentar más que nada era vamos hay que aprender a distinguir vale dos tipos de canaricultura vale o canaricultores o de criadores de canarios de jilguero da igual vale la raza está el canaricultor vamos a llamarlo deportivo o el que se dedica a cría canarios para vender canarios eh con ánimo de lucro vale porque negocia porque gana dinero con ellos o simplemente porque lo único que le interesa de cría canarios es ganar premios vale ganar premios con ellos antepone antepone muchas cosas que otra gente hacemos vale que otra gente hacemos que es que por ejemplo yo no critico a nadie ni voy a decir nombres de nadie vale lo único que digo es que cuando yo hago una pasta como hice el otro día un pienso casero hago cualquier cosa de estas vale es para que ustedes os motiveis y aprendáis a crear vuestras propias cositas para mejorar la alimentación de vuestras aves vale para que mejoreis la alimentación de vuestras aves porque para mí lo primero es tenerlos bien a ellos vale mi satisfacción de criar mis canarios es tener bien a mis pájaros eso va por encima de ganar una medalla en un campeonato como también respeto al que quiera darle antibiótico para sacar más pichones para tenerlos paro según ellos mucho mejor a la hora de la cría y cada uno lo que quiera contar vale a lo mejor con este vídeo me echo gente en lo alto que no le interesa que digamos estas cosas o no les gusta o les molesta a mí no me molesta en ningún momento lo que cada uno haga en su aviario lo que yo quiero que entendáis es que yo muestro lo que hago en mi aviario los ideales que yo tengo porque la gran satisfacción para mí es esto que estáis viendo vale mirad la calidad que tiene el pájaro lo vivo que está no he usado en todo el año un antibiótico no me han pillado un cocidio eso no quiere decir ojo que no se me ponga un pájaro en algún momento se me pondrá malo alguno vale las personas nos ponemos malas también lo que quiero decir es que claro el proceso de esta manera es mucho más lento de la otra manera aceleramos el proceso y sacamos un montón de pájaros que es lo que les interesa y nada vende a concursar y a ponerse la medalla que es lo que le interesa más de uno pero esa no es mi forma de cría pájaros y desde aquí pues bueno a los que veáis mi canal y todo eso mi punto de vista es este vale primero la salud de mi pájaro después si puedo ir a concursar o no puedo ir a concursar me da igual no creo que eso sea lo importante ni el punto de vista de una persona que se hace llamar amante de los animales o amante de los pájaros o amante de los canarios yo creo canarios porque me encantan los canarios me encantan los animales en general no solo los canarios me gusta todo tipo de animales y lo importante para mí lo importante para mí que es lo que os intento de transmitir a través de mis vídeos es tenerlos bien es la salud de mis aves vale porque que alguien te diga que no merece la pena hacer tus propias pastas con ingredientes de mucha más calidad cuando seguramente te va a salir mucho más barato que no merece la pena perder tiempo cuando venden unos pienzos que si abre la bolsa se lo echa y ya hemos acabado terminamos en dos minutos para mí y para alguien que le gusten los animales eh no creo que eso sea un trabajo a mí no me cuesta trabajo un domingo a ponerme a hacer una receta como grabo en el vídeo eh a mí no me cuesta trabajo y hacerle ya la pasta para todas las semanas porque eso lo hago una vez en semana no creo que sea mucho trabajo porque si fuera mucho trabajo o una molestia para mí o cualquier cosa de esas para qué voy a tener los pájaros eso es mucho trabajo si tenemos esto es porque nos gusta por lo menos mi punto de vista vale intentar de criar de la forma más natural posible que eso nos quiere decir eso nos quiere decir que si se nos pone un pájaro malo no tengamos que darle un antibiótico pero cuando se ha puesto malo ahora lo que yo veo por ahí es no vamos a darle antibiótico para prevenir por si se pone malo pero a mi punto de vista que es tontería decimos o sea me voy a tomar un neurofren por si dentro de dos meses me pongo malo bueno hay acá uno ¿no? a mi punto de vista no tiene lógica pero bueno no quiero entrar en detalles de lo que hace cada uno yo lo que quería era explicar lo que hago yo porque la verdad que realizar estos tipos de productos ingredientes estudiar porque aunque no lo creáis cuesta mucho eh yo me paso mucho rato en internet por google mirando las propiedades del romero del tomillo mirando muchas propiedades muchos productos viendo vídeos de compañeros aprendiendo intentando de buscar la mejor forma de criar a mis pájaros que me puedo equivocar o no pero siempre desde el punto de vista de lo más natural posible ¿vale? y bueno dicho esto la verdad no me apetece mucho más hablar del tema porque siempre va a estar el que le gusta meter trallas por ahí pero bueno yo yo no voy a entrar nunca en esas polémicas solo quiero explicar mi punto de vista ¿vale? y ese es mi punto de vista ya otro día a lo mejor hablamos más tranquilo de de temas más profundos pues claro el problema más grande está en las empresas que venden pienso a ellos no les interesa que hagamos estas cosas claro si no no venderían pienso jeje pero nada ahí lo dejo un saludo a todos y nada nos vemos en el próximo vídeo que seguramente va a ser muy interesante y otro vídeo que creo que os va a gustar mucho ¿vale? y nada paséis una buena semana y una buena cría ¿vale? hasta luego vamos a ver ¡Gracias!